Hoy vamos a hablar sobre todo sobre cómo aprendemos los idiomas, qué tener en cuenta a la hora de ayudar a nuestros hijos en el proceso de aprendizaje y también hablaremos de las tareas escolares, que suele ser la duda principal que solemos tener. Vivimos en una sociedad plurilingüe, hoy en día en nuestro entorno se hablan muchos idiomas, en Navarra hoy en día se hablarán cerca de 100 idiomas, entonces realmente es una sociedad plurilingüe, nosotros vivimos en ese entorno, nuestros hijos también van a vivir en ese entorno, más que verlo como un problema, verlo como un reto en el que tenemos que acompañar a nuestros hijos y tenemos que disfrutar con los idiomas también. Con el tema de las tareas escolares tenemos dos aspectos que podemos cuidar o trabajar con nuestros hijos, uno sería desarrollar las capacidades de estudio y otro sería la autonomía de aprendizaje, es decir, queremos que lleven bien los estudios, entonces tienen que ir desarrollando algunas capacidades en ese proceso y luego queremos que sean cada vez más autónomos, que aprendan a estudiar, bueno, les queremos ayudar en ese proceso. Desde nuestro punto de vista tenemos que tener muy claro que el que nosotros no sepamos euskera, que las familias no sepamos euskera, no es determinante en el proceso de aprendizaje, por no saber nosotros euskera no significa que vayan a sacar mejores o peores notas o vayan a hacer más o menos estudios, realmente determinante no va a ser, es muy determinante el nivel socioeconómico de las familias y del entorno y de lo que se invierte en educación, el nivel cultural de las familias y si realmente se le da una importancia a los estudios y se hace un seguimiento, este tipo de temas tiene mucho más que ver con los resultados académicos que el idioma de casa, un poco para quitarnos esa presión, pero lo que sí es verdad es que puede ser muy frustrante, esa sensación de podría ayudarle más o podría ayudarle mejor, pero no puedo porque no se uskera, hombre, pues sí que es una mala sensación. Cuando están haciendo tareas escolares, cuando nuestros hijos están haciendo tareas escolares, están desarrollando varias capacidades, están desarrollando la comprensión, están desarrollando la memoria, están desarrollando la lectura, están desarrollando la escritura, al final a nosotros con las tareas escolares lo que nos interesa es que vayan desarrollando bien, para llevar bien los estudios, tienen que aprender a entender los textos, necesitan aprender a memorizar, necesitan tener unos hábitos de lectura, necesitan aprender a escribir, necesitan trabajar la ortografía, necesitan desarrollar algunas capacidades, que a veces cuando están haciendo tareas escolares y necesitan estos recursos, pues todavía no los han desarrollado bien o les faltan en algún momento concreto ese tipo de recursos, por ejemplo, que es la principal, la que más se suele repetir, es la comprensión. A mí como padre o como madre, no me importa tanto el ayudarle a entender un texto concreto, a mí lo que me interesa es que aprenda a entender los textos, entonces para aprender a entender los textos, pues tiene que aprender a leer una y otra vez un texto, si no lo ha entendido bien a la primera, te lo lees dos veces, si hay algún apartado, alguna palabra, alguna frase que no entiendes, lo subrayas, buscas información, o sea, tienes que aprender a trabajar de esa manera. La primera y muy importante que tenemos que tener claro es que nosotros somos padres y madres, no somos profesores, entonces no tenemos que asumir el rol de profesores, una cosa es querer ayudarles y otra cosa es tener que asumir nosotros ese rol. Si una y otra vez viene con tareas que no saben ni lo que tienen que hacer, el problema no es si yo soy euskera o no soy euskera, el problema es a ver por qué le están mandando tareas que no saben ni lo que tienen que hacer, o sea, puede haber muchísimas razones, lo mejor es comunicarlos con los profesores, hablarlo con ellos, ver realmente cuál es la dificultad y acordar cómo le tenemos que ayudar. Pero lo que tenemos que tener claro es que si en un momento dado yo no te puedo ayudar, o sea, intento utilizar algunas estrategias, como los traductores de internet o de tal, vale, pero si yo en un momento dado no te puedo ayudar, no me debería preocupar demasiado, al final no le debería dar tanta importancia. Lo que tengo que tener claro es que si ahora no te puedo ayudar, no significa que no te vaya a ayudar, lo que te voy a hacer es un seguimiento, para mí lo importante no es que mañana lleves la tarea bien hecha a clase, sino que vayas desarrollando bien la materia, entonces lo que te voy a decir es, tú haz la tarea, hazla como creas que es, pero termínala, pero hazla, lleva la clase, corrígelo, tráelo de vuelta que lo voy a mirar, si me quedo con la duda de si lo has entendido bien o no, igual busco algún ejercicio que sí entiendo y te lo planteo, o le mando una nota al profesor o a la profesora y le digo, es que esto no sé si lo está entendiendo, entonces, te estoy haciendo un seguimiento y voy a comprobar que estás desarrollando la materia, que es lo que realmente me interesa. Muy, muy, muy claro, como padres y madres, es que nuestro objetivo con las tareas escolares, si les mandan tareas escolares, nuestro objetivo principal debería ser desarrollar la autonomía de aprendizaje. Esto lo voy a comentar con un ejemplo que utilizo mucho, es de una madre que en una charla me decía que a ella siempre le habían parecido muy importantes las matemáticas, entonces cada vez que su hija llevaba alguna tarea de matemáticas, lo miraban, bueno, se sentaban, lo miraban, su hija lo hacía, si le tenía que dar explicaciones se las daba, si le tenía que corregir, lo corregían y su hija llevaba las tareas siempre bien hechas a clase y siempre bien hechas a clase hasta que la madre empezó a tener problemas con las matemáticas. Empezó a llevar de vez en cuando las tareas mal hechas a clase y la conclusión era que volvía a casa y le decía, amá, me has hecho mal las tareas y le echaba la culpa a la madre. ¿Pero de quién eran las tareas? ¿De la madre o de la hija? Ahí está el tema, ¿no? Al final, ¿qué estaba ocurriendo? Que estaba creando dependencias, su hija se había acostumbrado que a la menor dificultad le ayudaba a su madre y no había aprendido a preguntar en clase, a pedir ayuda a los compañeros que hemos hecho todos toda la vida o a tener la confianza de que no pasa nada por llevar a veces las tareas mal hechas. Lo que me interesa es que tengan esa autonomía, que sean, claro, en la autonomía de aprendizaje tendríamos dos puntos, tendríamos los hábitos de estudio y las motivaciones. Entonces, me interesa que vaya desarrollando unos hábitos de estudio. Los hábitos de estudio, y de esto sabemos todos, los hábitos de estudio están que tengan un lugar adecuado para estudiar, que siempre sea el mismo sitio, puede ser una habitación compartida o individual, pero que siempre sea el mismo sitio, que esté más o menos preparado para el estudio, que tenga unos horarios, que aprendan a organizarse, con qué empezar, cuánto tiempo dedicar a cada cosa, qué es lo que tengo que hacer hoy, por qué es para mañana, qué es lo que puedo dejar para el fin de semana. Entonces, lo que les tenemos que ayudar es a que aprendan, que adquieran unos hábitos de que, bueno, hay una manera de trabajar, un lugar, una manera de organizarse, eso es lo que nos interesa sobre todo. Entonces, por un lado estarían los hábitos de estudio, y por otro lado estarían las motivaciones. Lo que me interesa es que estén motivados hacia los estudios, hacia las tareas, y en este sentido, yo creo que lo que más nos puede ayudar es intentar darle importancia, darle realmente mucha importancia y refuerzos positivos hacia los procesos y no hacia los resultados. Es decir, no me importa tanto qué notas estás sacando, sino cómo lo estás trabajando. Pero realmente en el proceso de los estudios, de las tareas escolares, los problemas, las limitaciones que tenemos suelen venir mucho más en que no se concentran, en que no aprovechan el tiempo, en que no muestran interés, viene mucho más de ahí, y ahí el idioma no importa. Ahí tiene que haber mucho más otro tipo de cuestiones. Vale, entonces, bueno, pues intentaríamos, y no hay ninguna fórmula mágica. Es una pena, pero no hay ninguna. Podría ser, eso es, ¿no? Bueno, que si tenéis dos hijos o tres, o sea, con uno puede funcionar de una manera o con otro, una estrategia me puede servir, con otro no, o sea, puede ser diferente. Que si no le hace falta ayuda, no le tenemos que ayudar. Muchas veces los queremos controlar más que ayudarlos. Entonces, una cosa es que necesite ayuda y yo le quiera ayudar, y otra cosa es que le quiera controlar. Y si quiero que cada vez sea más autónomo, pues tengo que aprender a dejarle, y no es tan fácil. Resumiendo un poco este apartado, la idea sería, realmente determinante no va a ser. En el proceso de aprendizaje, el idioma de casa determinante no va a ser. Pero es verdad que la sensación esa que tenemos de no poder ayudarles bien, pues, bueno, tiene su lógica, tiene su base, entonces lo que tenemos que darnos cuenta es que no, que les podemos ayudar mucho y muy bien. Si nos centramos en los hábitos de estudio y en las motivaciones, y les ayudamos con la autonomía de aprendizaje, o sea, les estamos ayudando muchísimo. Y luego ya, cuando estén haciendo tareas, si les ayudamos a que vayan desarrollando esas capacidades, y cuando tienen limitaciones, utilizamos algunas estrategias como, eso, pues que tengan estrategias para aprender a memorizar, o en un momento dado utilizar los traductores, tal, vale, muy bien, y hacer un seguimiento para comprobar que están desarrollando bien la materia. Entonces, yo puedo tener la sensación de que, realmente, le estoy ayudando mucho y muy bien, y de que no hay, de que no, que familias que saben euskera, pues quizá lo pueden hacer muchísimo peor. Vale, sería un poco esta idea. Vale, sería un poco esta idea.